Hola a todos, aquí estamos en un reto para el canal que es el reto del maquillaje y que me he comprado un libro de retos que ha sacado el youtuber ElRubius y vamos a hacer uno que es el reto del maquillaje y vamos a coger una moneda como veis y vamos a elegir cara o cruz, ¿tú qué quieres? Yo cara Pues yo cruz Si toca cara, le tengo que maquillar yo con los ojos cerrados y ella tendrá que estar con los ojos abiertos y si no, al revés Cara Te tengo que maquillar A ver, ¿tú qué has dicho? Que si toca cara Si me toca a mi cara, o sea, me favorece a mí Yo te tengo que maquillar a ti Vale, pues giro un poco la cámara y vale, coge las cosas y maquillame Pero te tengo que maquillar con los ojos cerrados, que no lo has dicho Sí, ya lo he dicho, ya lo he dicho Lo hemos dicho, veis preparando las cosas Bajo un poco la cámara para que me veáis Que se me agarre todo, Daniel, que no bajes tanto No, no A ver, aquí, ¿me veis? Vale, y me va a maquillar en la cara Yo con los ojos abiertos y yo con los ojos cerrados Te tienes que poner de perfil Vale, a ver, espérate Que voy a sacar esto Quita los pies, por favor A ver, ¿cómo lo hacemos? Píntame Vale, a ver, el pintalabio No, no Sí, sí No, eso no, eso no Sí, eso sí A ver, si es un reto, es un reto Chao Vale, vale Deja la moneda por aquí Quita los labios Oh my god, ¿por qué voy a hacer este reto? Va, venga, rayo al ojo No, no, eso no, eso no, eso no A ver, es un reto, te callas Eh, ¿podrías? Quita mi colorines azules, lilas ¿Podrías ponerte rojos? Yo con las piernas abiertas así ¿Así? Es que no A ver, ¿puedes pintar con colorines? Y las rojos y azules y esas cosas Sí, ya, y lo que el señor quiera, no te jode Si es algo lo más caro Siéntate, siéntate Siéntate, siéntate tú ¿Puede? ¿Cabe? ¿Con las piernas encima mío? ¿Qué? Eh, si no sabéis, es mi hermana A ver Sí, somos hermanos, gracias a... A ver, con los ojos cerrados Sí, gracias a... Ah, no, no, yo con los ojos abiertos No, yo con los ojos cerrados Yo estoy con los ojos abiertos Pues ya está A ver ¿Estás tirando los ojos capullos? Aguántame esto primero Así Así Hola, estoy aquí presentando con mi micrófono, pelucho Bueno, a ver, para decirle bajármelo aquí Y ya un poco, ¿eh? A ver A ver ¿Vos podés tocarme con la mano esta? La cara para saber por dónde vas pasando ¿Dónde vas pasando? ¡Que no me escupas! ¡Daniel, para! ¡Que asco! Porque yo te metí en todos los labios, tío ¡Ja, ja, ja! ¡Mmm, qué guapo! A ver ¿Qué haces el tío con los ojos? Aguántame 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 Eh, aguántame esto ¿Esto qué es? ¿Esto es la raya? No, no, no ¿Esto no es? ¿Esto es la raya? Aguántame 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 ¿Qué quieres tener aquí? ¡Oh, el pintalabios! ¡Mi parte preferida! Me dejó matada. Para, no lo muevas ahora. Me están metiendo dentro de la boca, tío. ¡Pues no la abras, pesao! Cállate ya por una vez en todo tu mundo. Vale de reírte, luego te ríes. Espérate. ¿Cómo se puede? A ver. A ver, aguántame esto. A ver el toque final. ¿Qué es eso? No, 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 no. Sí, sí, sí. Que ya me he picado los ojos. No lo jodas, te jodas. Intenta no ponerme en la ceja. O sea, en la cosita. Intenta ponerme en la ceja, no en otro sitio. A ver. Espera. 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 Eso puedes mirar para cogerlo, eh. No, no falta mirar. Es para los ojos voy a cerrarlo. Dejad así aquí el maquillaje. Lo he puesto por esa parte de aquí atrás. Pues no la cojas de ahí, ¿vale? No sé, el cepillito este. No sé. No sé cómo me estaré viendo ahora mismo. Tampoco te pasen mucho más, eh. Que ya los ojos me escuecen. Te busco el pintalabio. ¿Pintalabio? Por si me acabas de echar. Pero no, para ahí. Toma otro. Que no es el mismo. Es. ¿Para ti te lo aguanto yo eso? No, tranqui. Vale, ¿y esto? El micrófono aquí comentando que nos van a pitar los labios. A ver. Para el toque final. Por la cara de filografía. La cara de perfil, pa' un lado. A ver. Ale. Pero bien. ¡Dios! ¡Dios! ¡Masacre! Like para más retos asquerosos. Y aquí dejamos el vídeo. No, pero pon tu cara bien. A ver. Y aquí que me veis con un corazón aquí. Me ha pintado fuera con el rimel y todo. Y la boca que me ha dejado. Claro, si quieres te pienso, eh. No, no, no. Eso ya no. Bueno, espero que os haya gustado. Like y suscribiros si no lo estáis.